¿Se entrega en Caterido? Es detenido en Caterido, sí. ¿Me confiesa el hecho? Eso por el momento no se los voy a decir. ¿En qué circunstancias fue detenido? ¿Estaba huyendo? No, no, no estaba huyendo. Es por averiguación del personal policial. ¿Y cómo es que llega allí? Eso más adelante lo vamos a informar. ¿Tiene antecedentes? No tiene antecedentes. Este es un hecho de género, como decían ellos, un hecho de un femicidio, en el cual entre ellos no hay antecedentes previos de denuncia. No, de violencia no lo sé. Lo que sí podemos decir es que nosotros a este señor no lo tenemos como una persona que haya cometido ningún tipo de delito en General Pico y a ella no la tenemos como una mujer que haya denunciado hechos de violencia previos, denunciados formalmente, lo que no significa que no hayan existido. ¿Quién da aviso a la policía? ¿Quién da aviso a la policía? Un familiar. ¿Esta persona detenida tiene domicilio aquí en la ciudad? No, en Catriló. Domicilio en Catriló. Vino hasta acá y habrá detalles que tenemos que esclarecer todavía porque es muy pronto, pero hacía desde la mañana que estaba acá, desde la mañana del día de ayer, y hoy en la madrugada se fue por diferentes móviles, de diferentes maneras se fue hasta Catriló. ¿Hay indicios sobre el horario en que se abría aparentemente? Entre las 4 y las 5 de la madrugada. ¿Qué va a pasar ahora con el detenido? ¿Se ha trasladado a Catriló? El detenido, allá estamos trabajando con la Agencia de Investigación Científica también en aquella zona, con otro juez para hacer algunas medidas, que tienen que ver con exámenes corporales, allanamientos y secuestros y requisas allá en Catriló. Después el detenido va a ser trasladado a Pico, donde como cualquier proceso, se le toma la declaración de imputado, se formalizará y se lleva adelante la investigación. ¿Se encuadra como femicidio esto así? Sí, esto es claramente un femicidio, esto no tiene que ver con una cuestión de robo, no tiene que ver con un homicidio común, hay una relación entre ellos y que ha sido lo determinante para que le diera muerte. Después se esclarecerá en el pasar del día por qué razones, cuáles fueron las motivaciones y demás.